La vida me pasa encantado Para mí ella es un sueño, bajo este mi cielo amado Las lindas chiquillas quiteñas son dueñas de mi corazón No hay mujeres en el mundo como las de mi canción La Loma Grande y la Guaragua son todos barrios concedidos de mi gran ciudad El parecillo y la canta grande ponen el sello inconfundible de su bajo estar Chuyakiteño, eres el dueño de este precioso patrimonio nacional Chuyakiteño, tú constituye también la gloria de este equipo colonial Soy el Chuyakiteño, la vida me pasa encantado Para mí ella es un sueño, bajo este mi cielo amado Las lindas chiquillas quiteñas son dueñas de mi corazón No hay mujeres en el mundo como las de mi canción La Loma Grande y la Guaragua son todos barrios tan queridos de mi gran ciudad El parecillo y la canta grande ponen el sello inconfundible de su majestad Chuyakiteño, eres el dueño de este precioso patrimonio nacional Chuyakiteño, tú constituye también la gloria de este equipo colonial Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail ¡Gracias!